Estamos en este momento recorriendo con la Secretaría de Educación, el retorno a las clases en presencialidad en Cartagena, ha sido un esfuerzo enorme, un reconocimiento a los maestros, a los directivos y una alegría que venimos escuchando de los niños y jóvenes, sabemos que entre todos tenemos que poner esfuerzos, ajustes, culminando con las últimas instituciones educativas para tener todas las condiciones. Aquí en Cartagena estamos diciendo que juntos somos invencibles y que todos desde el lugar en el que estemos vamos a aportarle para que todos nuestros niños puedan estar en la escuela, puedan estar en ese lugar de acogida y esa escuela como lugar favorito que decimos nosotros en Cartagena. Ha sido una experiencia maravillosa ver retornar a todos nuestros niños, niñas y jóvenes que en Bolívar le dicen todos para el colegio. No se concibe la educación sin que los niños se encuentren, de tal manera pues que como maestros celebramos el regreso de los chicos a la presencialidad. Sabemos que es un reto que tenemos en Colombia y en este momento estamos aquí para avanzar, para recuperarnos y avanzar con calidad educativa. Acostumbrado a la presencialidad toda mi vida, una gran emoción porque al verlos tan diferentes, tan crecidos, con muchos cambios de empezamiento también. Sí, es bastante satisfactorio volver a ver a mis compañeros y poder recibir las clases presenciales. Quería volver al colegio para aprender más, ver a mis compañeros y ser más estudiosa, más aplicada en mis estudios. Yo volví al colegio. Yo volví al colegio.